Si quieres saber si esa mujer está pensando en ti, apoyarte en tu intuición va de maravilla. Pero es mucho mejor si además de eso, te apoyas en las señales que sin duda alguna vas a recibir cuando esa mujer no puede parar de pensar en ti. Recuerda, bienvenidos a mi canal, soy Kali y les doy la bienvenida a esta su familia, Kali Amor Romance. Y te recuerdo que si quieres atraer el amor a tu vida, debes enamorarte de ti primero. Y el día de hoy te recuerdo que si aún no formas parte de esta familia, puedes darle clic al botón rojo de suscríbete ahí abajo y también puedes activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un videito nuevo y así no te pierdas de ninguno. Y por supuesto, también puedes compartir este video con tus amigos, regalarme un me gusta y además seguirme en Facebook, Instagram y TikTok a arroba Kali Amor Romance. Ahora sí, sin más que decir, comencemos con el súper videito del día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando de cómo saber si es que esa mujer que a lo mejor te gusta muchísimo está pensando en ti o no está pensando en ti. Y es que sí, sin duda alguna, te puede gustar alguien, pero hay también algunas señales que te van a dar a entender si es que a esa persona no solamente le gusta, sino que es casi casi como que no te puede sacar de su mente, de su pensamiento. Si quieres saber cómo averiguar esto, quédate porque te lo voy a contar toditito en este video. Pero antes de comenzar, voy a mandar los saluditos del día de hoy que van para Antonio Chávez, para Alberto Rojas Rincón, Franz Lonardi, Manuel Andín, Bolsito Red, Luis Reyes, para Antonio Chávez Figueroa y para Jesús Medrano. Muchísimas gracias chicos por comentar en los videos, sigan comentando que yo seguiré mandando saluditos. Y ahora sí, comencemos con el súper videito del día de hoy. Y es que no es un secreto para nadie que las mujeres, y en general hombres y mujeres, cuando queremos, sabemos ocultar muy bien las cosas. Dicen por ahí que las mujeres son mucho más expertas en ocultar las cosas que los hombres. Y es que cuando no queremos que se sepa algo, podemos mantener el piquito cerrado al máximo. Y las amigas, la mamá, todo el mundo como que se confabula y guarda el secreto. Pero, cuando a una mujer le gusta alguien, y no se lo puede sacar de la mente, no se lo puede sacar de la cabeza, no importa cuánto, no quiera que el mundo lo sepa. De una u otra manera, ella lo va a hacer saber al mundo con sus actitudes y con ciertas señales que, aunque ella de repente no quiere mandar, termina mandando de manera inconsciente. Porque es tanto el hecho de que te tiene en su mente y en su pensamiento, que sin duda alguna, no puede ocultarlo más. Entonces, van a haber señales que ella va a mandar, aunque no quiera. Aunque trate de ocultarlo, van a haber cosillas que la van a delatar. Y ahí es donde entra a tallar todo tu máximo esplendor, si es que quieres averiguar, si es que ella a lo mejor sí, no te puede sacar de su pensamiento. Porque va a depender de ti, de mantenerte sereno, tranquilo, relajado y mirar de manera objetiva. Si es que lo que ella está proyectando puede significar que, sin duda alguna, es porque no para de pensar en ti. Entonces, presta mucha atención. Y así, la primera cosa en la que te tienes que fijar es tu intuición. Tú eras, Kali, pero la intuición... Sí, y es que a veces la intuición se puede confundir con el deseo. Como yo deseo que ella también esté interesada en mí, de alguna manera la mente me muestra todos los escenarios que van a reforzar esa idea y que me van a decir, sí, a ella también le gustas. Entonces, hay que mantener un poquito esa división entre la intuición y el deseo. Ojo, no vayas a confundir tu deseo con la intuición. La intuición puede ser tu mayor aliado para descubrir estas cosas. Pero si tú te dejas influenciar demasiado por tu deseo, vas a matar tu intuición y solamente va a quedar el deseo. Entonces, para activar esa intuición, tienes que dejar un poquito el deseo de lado, relajarte, respirar y tratar de ver las cosas de una manera más objetiva. Y es que, si tienes la sensación, esa sensación de que a ella le gustas, de que ella está pensando en ti, a veces tu intuición y tu corazón saben mucho más. Entonces, de alguna manera deja que tu intuición sea tu guía. Pero obviamente no te quedes solamente en la intuición, porque a lo mejor, como ya te dije, estás siendo confundida un poco por tu deseo. Sino que, con esa base de tu intuición, observa también otras señales que sin duda alguna la van a delatar. Y así, una de estas señales es que, por ejemplo, tú te vas a enterar que ella siempre habla de ti. De alguna manera, tú siempre sales en la conversación. Aunque tú no estés presente, pero ella siempre te menciona. Ella siempre termina hablando de ti. Termina diciendo algo. Ay, sí, porque mi compañero de trabajo. Ay, ¿verdad? Y la cosa que no se sabe ni cómo, pero ella siempre termina hablando de ti con los demás, aunque tú no estés presente, aunque tú no tengas nada que ver en la conversación, ella encuentra la manera de meterte en esa conversación, acomoda el lugar y termina hablando de ti. Si la gente te empieza a decir cosillas así como, ella siempre termina hablando de ti, etcétera, etcétera, mucho ojo, porque es una señal de que definitivamente ella piensa en ti y no puede sacarte de su mente. Otra señal es que ella te lanza indirectas. Y es que estas indirectas muchas veces sí son solamente para bromas, son solamente para que... No, como para generar una conexión. Pero mucho ojo a qué tipo de indirectas, porque cuando a una chica le gustas, cuando una chica piensa en ti, te va a mandar también cierto tipo de indirectas como para probar qué terreno está pisando. Y o para hacerte saber que definitivamente estás en su pensamiento y que tienes la puerta abierta por si tú quieres dar un siguiente paso o quieres ser el que dé el siguiente movimiento. Entonces préstale mucha atención a eso, a las indirectas que ella te manda. Y sobre todo observa si son indirectas que te manda sola, única y exclusivamente a ti, o son el tipo de indirectas así bromistas que se las manda todo el mundo. Si es con todo el mundo, no significa nada especial. Si es solamente contigo el asunto, entonces sí es una señal de que no puedes sacarte de su mente y que vive pensando en ti. Otra señal que ella no va a poder ocultar y de alguna manera la va a delatar, es que cuando están en un mismo espacio físico, lo que va a ocurrir es que ella casi sin darse cuenta va a hacer cosas de manera hasta inconsciente para llamar tu atención, para que tú voltees a verla. Y esto no con un sentido de mañosería ni de ser pervertido, sino que con el sentido de que ella quiere que tú notes su presencia. ¿Y por qué? Porque ella está notando tanto tu presencia y no puede sacarte de su mente que quiere sentir también como que tu energía de regreso. Quiere que tú sepas que ella está ahí y que existe y que está presente, etcétera, etcétera. Entonces va a comenzar a hacer cosas hasta de manera inconsciente para que tú sientas su presencia y voltees y la mires. Si notas que ella hace esto de una manera repetitiva y definitivamente la cosa es solamente contigo, entonces es una señal de que ella piensa en ti. Otra señal es que aún no estando en el mismo espacio físico, es decir, aún si es tu compañera de escuela o de trabajo, aún estando fuera de la escuela, fuera del trabajo, fuera del ámbito en el que regularmente se interrelacionan, notas que sin duda alguna ella casi casi parece que estuviera espiándote las redes. Es la primera en dar tu me gusta, la primera en comentarte, es la que le da me gusta, le da like a todas tus publicaciones, de todas tus redes, las que tienes y las que no tienes. Te manda solicitudes de amistad y hasta incluso comenta en fotografías, videos o en cosas que son ya de hace mucho tiempo atrás. Si notas que ella está muy al pendiente de tus historias, es que está muy al pendiente de tu vida y todo. Y ojo, sí, podría ser solamente por chisme, pero aún por chisme significa claramente que es porque piensa en ti, porque tú no vas a estar revisando las redes de alguien a quien estás ignorando, de alguien que no te importa. Así sea solo por chisme, si tú estás muy al pendiente de las redes de alguien, es porque esa persona la tienes muy presente en tu pensamiento. Así que préstale mucha atención a esa señal. Otra señal y que quizás te ha pasado es que de pronto te das cuenta que te encuentras de casualidad a esa persona en todas partes. Y es que sí, por donde vas te la chocas casi casi y hasta en la sopa la ves siempre de casualidad. Pues créeme que esas casualidades no existen, sino que cuando alguien está interesado en ti y piensa en ti, está buscando hasta la mínima ocasión por verte, por saber de ti, por chocarse de casualidad contigo. Y eso es lo que posiblemente está pasando con ella. Si esto se repite muchas veces y además presenta también alguna de las otras características que ya hemos señalado anteriormente, una de las otras señales, es porque sin duda alguna ella no puede sacarte de su mente y está pensando en ti. Y otra señal que la va a delatar muchísimo es que te vas a dar cuenta que siempre busca como que acercarse a ti, hacerte la conversación o simplemente acercarse a ti de una manera como que rompe esta burbuja de separación que tenemos todos los seres humanos entre nosotros. Como que se acerca a ti un poquito más allá de la cuenta o busca rozarte un poquito más allá de la cuenta, aunque sea solo de casualidad. Si te habla y te conversa, es una señal. Si no te habla y no te conversa, también podría ser una señal porque podría ser que solo lo esté haciendo para llamar tu atención, porque quiere sentirte cerca, porque no puede sacarte de su mente y de su pensamiento. Mucho ojo, una sola señal sumada a tu intuición no te dice nada. Pero si ves alguna de estas señales de manera repetitiva y encima todo el asunto es solo contigo, es decir, no es que se anda chocando de casualidad con todo el mundo, no es que se anda acercando a todo el mundo, no es que anda hablando de todo el mundo con todos. Entonces, si es sola, única y exclusivamente contigo, es clara señal de que definitivamente ella piensa en ti. Así que, recoritas, ya lo saben. Observen estas señales, confíen en su intuición, pero sobre todo, no confundas tu deseo con tu intuición y no asumas por una vez una señal como que esa es la regla. Tienen que ser varias señales, varias veces y solo contigo para que cumpla con la regla de ser realmente una señal que te diga que ella piensa en ti. Ahora sí, me despido. Déjenme en los comentarios quiénes llegaron hasta el final del video y de dónde me siguen para saber de qué país son. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal, regalarme un me gusta, compartir el video con sus amigos y seguirme en Facebook, Instagram y TikTok a arrabacaliemolaromance. Los quiero muchísimo. Bye. Bye.